Este miércoles la Junta Protectora de Animales inició con la campaña de desparasitación y vacunación contra la rabia de manera gratuita en conjunto con la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y Salud en los refugios y hogares de paso de los animales callejeros de Barranca Bermeja. Gracias a esa colaboración de las profesionales médicas veterinarias o tecnistas Amparo Trillo, quien nos incluyó en el Plan de Acción para la Protección y Bienestar de los Animales Callejeros de esta cantidad de refugios en la ciudad de Barranca Bermeja. Igualmente la médica veterinaria o tecnista Diana Quintero de la Secretaría de Medio Ambiente nos acompañó y estuvimos en los refugios. Estuvieron presentes en refugios los animales abandonados en diferentes sectores de la ciudad para llevar a cabo la oferta de servicios tales como vacunación antirrábica, desparasitación, valoración médica veterinaria, charlas pedagógicas sobre las enfermedades de los animales, detenencia en los hogares de paso y cuidados especiales para el bienestar de los caninos y felinos. La Junta Protectora de los animales informa que todos los miércoles estaremos realizando esta jornada en los refugios de animales abandonados en el horario de la mañana. Importante que las personas que poseen refugios se registren escribiendo al WhatsApp 313-891-2616 o al correo electrónico juntaprotectoranimal.com. Fueron 80 vacunas y desparasitación que se aplicaron durante la primera jornada de salud llevada a cabo de 8 de la mañana a 3 de la tarde para el bienestar de los animales callejeros y compañía.